Después de un día muy largo de trabajo en su carpintería, un hombre salió de su taller y fue camino a casa con su familia. Sin embargo, durante su ausencia, una enorme y venenosa serpiente entró en su negocio por una rendija que había bajo la puerta. La serpiente estaba muy hambrienta y ansiosa y esperaba encontrar su cena en algún lugar dentro. Así que desesperada y lista para encontrar una presa, se deslizó de un lado a otro por todo el taller. Mientras se arrastraba en busca de su comida, chocó con un filoso serrucho, hiriéndose levemente. Llena de ira y deseosa de venganza, la serpiente mordió y mordió el serrucho con toda su fuerza. Sin embargo, entre más lo mordía, más se lastimaba. La boca de la serpiente comenzó a sangrar cada vez más y aquella leve herida comenzaba a empeorar. Pero la furia y arrogancia de la serpiente no cesaba. Y a pesar de que el dolor era cada vez más fuerte, la serpiente seguía haciendo hasta lo imposible por estrangular aquella filosa herramienta. Por lo que se enrolló alrededor de ella para sofocarla con su cuerpo, al apretarla con todas sus fuerzas, sin detenerse a ver el daño que se estaba haciendo. La serpiente apretó y apretó hasta que finalmente todo se tornó oscuro para ella. Al día siguiente, cuando el carpintero llegó al taller y abrió la puerta, encontró a la enorme serpiente sin vida enrollada alrededor del serrucho. La serpiente no perdió la vida por la culpa de otra persona, ni tampoco por la culpa del serrucho, sino por la culpa de su ira. Lamentablemente, a veces reaccionamos llenos de rabia, pensando solamente en lastimar a los que nos hirieron, o buscando que alguien pague por el daño que nos han hecho. Sin embargo, no nos damos cuenta que al intentar vengarnos, llenamos nuestro corazón de odio y amargura, y solo nos lastimamos más a nosotros mismos. Tristemente, nos cuesta mucho entender que en la vida hay ocasiones en las que es mejor ignorar ciertas situaciones, personas y ofensas, pues las decisiones precipitadas, el odio o nuestras malas acciones pueden dejarnos consecuencias irreversibles. Recuerda, por cada 60 minutos en los que estamos enojados, perdemos 60 minutos para ser felices. Controla tu ira, pues donde hay ira, siempre hay dolor detrás. Y lo más importante, la ira no resuelve nada, y no construye nada, pero sí puede destruirlo todo. El perdón no va a cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro, y hacer de él algo mejor. Si te gustó este mensaje, comparte este video con todos tus seres queridos, y etiqueta a esa persona a quien quieras pedirle perdón. En nosotros está hacer de este un mundo mejor.